Y aguarda que las autoridades le den la protección que no le dieron antes. 6 con 27 minutos, hacemos una pausa. Cuando regresemos, investigan al suboficial que estaba con la joven que apareció muerta en un hostal con el arma de él. Ella era sobrina del jefe de homicidio, regresamos con él. Y además también un presunto integrante de Sendero Luminoso, conocido como camarada Johnny, estuvo en el Congreso de la República. Volvemos con los detalles. Al regresar, Universitario de Deportes podría volver a jugar el descentralizado, pero solo si saca el logo de su camiseta. Regresamos con esta información también. Está demostrado, quienes estudian en el Instituto Ardovico Loaiza no terminan bateando nada. Potencializa su cerebro, repotencializa su inteligencia y sé el cerebro de la nueva generación. Loaiza es garantía, prestigio, tecnología, calidad en la enseñanza. Estudia, enfermería, farmacia, fisioterapia, laboratorio y prótesis. Loaiza, con inglés y computación para trabajar en el extranjero. Prácticas y matrículas en el Hospital Loaiza. En nuestra clínica y en Garcilaso de la Vega, Cuadra 10. Colegiales, en librerías Minerva, con más de 60 años sirviendo a los estudiantes peruanos, encontrarás los mejores cuadernos, útiles y textos escolares, siempre en Minerva. El ansiado rejuvenecimiento y cuidado exclusivo de la piel, ahora están en mi clínica, la clínica Dr. Augusto Cáceres. Un ambiente estructurado bajo especificaciones europeas, con programas para el acné y modelado de figura. Clínica Dr. Augusto Cáceres. No, 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 para, ¿qué es eso? ¿No pusiste? No, 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 mira, te cuento un chiste, ¿qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? ¡Pidamos apoyo! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! ¿Cuál es la fruta que da miedo? ¡El coco! Lograrás salvar su vida al Piojo, o le echarán no pusiste, que combate Piojos y Andrés en 10 minutos. Ayuda al Piojo, entrando en www.ayudalpiojo.com e inscribe tu chiste. ¿Necesitas una moto para chambear? ¡Este verano debes aprovechar! Solo en marzo compra tu moto Lipan a precio regalado. Lipan cargo a 5.700 soles y con cancha de repuesto. Y la Super 150 a 2.850. Por la compra de estos modelos reclama tus regalos. ¡Motos Lipan! Oferta espectacular. Cama, velador, escritorio y librero. Todo a solo 899 soles. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. No cargues con tu cansancio a lo largo del día. Toma Ditatón. Poderoso multivitamínico con gincel. Mantiene tu energía física y mental. Las Américas, Las Américas. Universidad Las Américas. Buenos profesores formando buenos profesionales. En nuestras 7 carreras. Porque en este ciclo tenemos Ciencias de la Comunicación. Examen de Adición 2010, domingo 28 de marzo. Las Américas. Nuevos líderes. Un nuevo sol, más fuerte, ilumina a nuestro país. El Perú crece y nos invita a poner toda nuestra energía en su desarrollo. En nuestro desarrollo. Por eso, pensando en ti, en tu lucha diaria, hemos creado BioB, energizante nacional de asimilación rápida, que cuida tu salud, aliviando el cansancio y el estrés. Dos BioB al día, fortalecen tu energía y tu progreso. BioB, para ganar la lucha diaria. El éxito comienza con una buena elección. Por eso, el Instituto de la Clínica Ricardo Palma, te ofrece una formación especializada. Tope E. 6.32 minutos. Hora de los deportes con Gonzalo Núñez. El bloque deportivo de primera edición llega gracias a... La mancha siempre tiene que estar completa. Y nada... ...como cristal para unirla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Ayer entrevistábamos a Jaime León y se mostraba optimista de que se solucionaría este problema de universitario de deportes. Y bueno, en horas de la tarde, en la vía deportiva nacional, gente de la asociación, dirigentes universitarios de deportes, llegaban a un acuerdo a través de una resolución dada por la Federación Peruana de Fútbol que entró a mediar en el tema. Apareció la resolución número 007. ¿De qué dispone la misma?